Listo, estamos iniciando el día, es súper temprano, me voy a distraer un ratito en el celular, como no, apenas es la una de la tarde y todo el mundo sabe que si te distraes antes de trabajar, eso te ayuda a concentrarte. Pero mira qué buen contenido hay aquí. ¿Qué? ¿Cómo que cuatro de la tarde? ¿Cómo que cuatro de la tarde? ¡Tengo que trabajar! Ok, basta, ya basta, vamos a dejar de procrastinar y vamos a concentrarnos. Eso, estoy súper concentrada, pero qué concentra... Espera, ¿qué es eso? ¿Eso fue mi estómago? Ay no, creo que tengo hambre, pero sí tengo hambre, no me puedo concentrar, ¿cierto? Ok, solo voy a comer rápido y mientras como algo... Bueno, me hace mal ver una película, seamos sinceros. A ver, estamos de acuerdo que estar en el baño es una necesidad básica, por ende, esto lo voy a hacer del baño, son las cuatro de la tarde, viendo TikToks, eso es aprovechar el tiempo, chica. Además, no me... ¿Cómo que... ¿Qué? ¿Cómo que media hora? Yo fui en el baño media hora. Dios santo, tengo que ponerme... Diablos, no debí estar tanto tiempo. No podemos seguir así, ahora sí me voy a concentrar, juro que ahora sí me voy a concentrar. ¿Qué me está pasando, Dios santo? Creo que comer me dio el maldito mal del puerco. Está bien, Ali, no nos podremos concentrar si no tomamos una siesta. Una vez duerma, me voy a poder concentrar como si fuera el fin del mundo. Eso es, es todo lo que necesito. Una eternidad después. ¡Listo! Ahora sí nos... ¿Espera qué hora son? ¿Ya es de noche? ¡Ay no, otra vez! Y pues bueno, así se me pasan los días. Por favor, díganme que no soy la única a la que le pasa, que se la pasa distrayéndose con el celular cada cinco minutos, sin poder concentrarse exactamente en los trabajos o proyectos o lo que sea que tengo que hacer. Por favor, ha sido súper difícil para mí concentrarme estos últimos meses, la verdad, no se los voy a mentir. Las escuelas son en línea, algunos trabajos son en línea, o bueno, al menos mi trabajo sí es en línea. Yo te contaré. Mira, no te voy a mentir, yo nunca he sido una persona que se ejercite mucho, la verdad, pero sí es que me gustaba caminar bastante y yo me iba a dar las vueltecillas ahí por una plaza, mientras yo iba a ropa o me iba al parque o me iba al centro, ¿sabes? Y pues ahora no es que no lo podamos hacer, sí podemos, pero no es como antes. No sales con esa misma libertad o haces las cosas con tanta libertad. Y la verdad es que esta nueva vida que estamos teniendo, al menos a mí, sí me orilla a que acumule demasiada, pero demasiada energía en este hermoso cuerpo. Que obviamente si yo acumulo tanta energía es porque pues no hago nada en todo el día. Y pues toda esa energía que yo antes acababa caminando en las plazas, en el parque, donde tú quieras, ahora está aquí, dentro, explotando dentro de mí, dando vueltas, sin saber qué hacer. Y eso es precisamente pues porque no hago nada, ¿no? Pero pues eso hace que cuando yo quiera hacer un proyecto, una tarea, un trabajo, no me logre concentrar por exceso de energía acumulada. Y es por eso que cuando yo me siento y quiero realmente hacer un trabajo y el celular me lanza una notificación, mi cerebro tiene como demasiada energía dispersa que no sabe qué hacer con ella. Y es por eso que soy un fiasco concentrándome últimamente. Sonríe incómodamente si te ha pasado exactamente lo mismo que a mí. Este video más que nada es para desahogarme. La verdad es que yo soy de esas personas que durante 2020 siento que mi estado de ánimo, la verdad, ha cambiado bastante. Y pues como que ha ido así, ¿sabes? No solo mi estado de ánimo, siento que mi rutina, bueno, mi vida. Mi vida durante el 2020, la verdad, creo que han cambiado bastante. Y tal vez no han sido los meses más cool que he tenido. Y posiblemente tú te sientas igual, así que por eso quería compartirlo. Digo, yo sé que hay personitas que prácticamente llevan la vida como siempre, pero con una mascarilla y listo. Pero pues yo no. Y para esas personitas que tal vez pueden estar sintiendo lo mismo que yo, pues bueno, para ellas, para ustedes, es ese mensaje. La verdad es que quiero contarles que con esta nueva modalidad de vida que a muchos parecen no haberles importado y siguen viviendo como siempre, pues a pesar de eso no es lo mismo, ¿sabes? Me pasa que si salgo de mi casa sin este poderosísimo y no me doy cuenta, es como que a la salida voy caminando y como que me da un mini paro cardíaco, ¿sabes? No sé si te pasa porque agarras conciencia de que se te olvidó. Entonces me pasa que me da el mini paro cardíaco, voy corriendo hacia arriba nuevamente a buscarlo y la verdad es que me doy cuenta que me he acostumbrado a caminar por la calle sintiendo esta pequeña asfixia, sintiendo que tengo algo por acá. Y si voy caminando así nomás, me siento tan libre que me siento incómoda y eso no está cool. A mí antes me encantaba salir a los lugares públicos aunque fuese sola y me sentaba por ahí nada más a ver gente, nada más a eso, a ver gente. Verles las caritas, ver qué hacen, cómo conviven, ¿sabes? Y pues ahora para comenzar lo mejor es no salir y si llegas a salir, pues la verdad es que no es la misma satisfacción para mí, ¿sabes? Y puede que eso te vaya a sonar raro, espera, pero la verdad es que a mí me da alegría ver vida en el mundo, ¿sabes? Me gusta mucho ver, por ejemplo, cómo las mamás pues hacían sus sonrisillas al ver que su hijo ya hizo otra travesura, o los noviecillos que pasan de la mano, o la chica de Liverpool que sale corriendo todo el tres a día con su lonchecito porque se le hizo tarde, o los abuelitos que van de paseo juntos, no sé cómo explicarlo, pero es que de verdad a mí me hace feliz ver vida en el mundo. Y pues ahora no es que no haya vida, pues obviamente todos estamos por ahí caminando y existiendo, Sin embargo, pues no es lo mismo, ¿sabes? Porque cuando por fin logro cruzar la mirada con alguien que no se esté tapando absolutamente toda la cara, lograrás ver miradas tristes, miradas cansadas, miradas estresadas, qué fuerte, ¿no? Que mira, te voy a confesar que cuando inició todo esto, por marzo más o menos, yo fui de las que se volvió súper hiper paranoica, Y yo literalmente te lo juro que por dos meses completos no salí, o sea, yo no salí ni a la tienda de la esquina, te lo juro. O sea, es de que no salí, no vi a nadie por dos meses completos. Modo hibernación. Ya sé que por junio, dos meses después de eso, yo ya me estaba relajando un poquitito más y ya salí a hacer el súper, por ejemplo. Pero en modo nerviosa, o sea, tú no sabes como los nervios que a mí me daba ir al súper. O sea, es de que literal la paranoia conmigo era de llegas, te bañas, te cambias de ropa, prácticamente haces de todo para desinfectar, ¿sabes? Tú salía demasiado, demasiado nerviosa. Yo trabajo desde casa y yo creo que eso me ayudó bastante a seguir todas estas normas al pie de la letra. Sin embargo, yo sé que hay muchas personitas, que son la mayoría, que sí han ido a trabajar a sus oficinas. Y yo creo que eso me hubiera ayudado a mí, ¿sabes? Porque siento que cuando tú ves a otras personas, te das cuenta que con las medidas de seguridad, pues todo puede seguir bien y ya no te pones tan nervioso de ir al súper. O bueno, no sé, tal vez las personitas que trabajan en oficina me digan, no, ¿sabes qué? Todo lo contrario, no sabría decirles. Pero yo me imagino eso, que cuando tú ves a más personas, puedes sobrellevar esto de una mejor manera. Que fue mi caso que yo me recluí y creo que eso no me ayudó para nada, ¿sabes? Pues gracias a que me recluí y el miedo se apoderó de mí, la verdad es que comencé a tener una etapa de estrés bastante, bastante grave que me alteró mi ciclo hormonal. Sí. Y ya estoy trabajando con eso, pero por ejemplo, hagan de cuenta que un mes me bajó dos veces. Y es como que yo me súper asusté. O sea, tal vez no sea la gran cosa, pero yo me asusté bastante. Y pues fui con la ginecóloga y la ginecóloga me comentó que en esta temporada, por esta nueva vida que estamos teniendo, habían ido muchísimas, pero muchísimas mujeres por alteración en su ciclo hormonal a causa de esto. Bueno, no de esto, pero ¿sabes a lo que me refiero? También, aunque ustedes están acostumbrados a verme pues un poquito más alegre, tuve un bajón de ánimo muy, muy fuerte. Y es por eso que si se dan cuenta, mi contenido aquí en YouTube bajó por un tiempo, pues considerablemente, ¿sabes? Y de hecho había semanas en las que en ninguna de mis redes yo no hacía nada, yo no subía, pero absolutamente nada. Y es que de verdad que si yo no me siento en ánimo, yo me desaparezco, ¿sabes? O sea, yo no soy de las que graba sintiendo un enojo o una tristeza grande. No, yo prefiero desaparecerme. Entonces súmale que tuve un bajón de ánimo muy fuerte, más que yo ya traía alterado mi ciclo hormonal. Pues eso contribuyó a que yo literalmente estuviera pues como que muy asustada por todo esto, muy triste la gran mayoría del tiempo, muy sacada de ánimo. Y eso me llegó a afectar físicamente porque comencé a tener muchos cambios en mi pelito, el cabello me ha cambiado bastante y también muchos cambios en la piel. Ya fui con los médicos correspondientes y me dijeron, me hicieron exámenes de sangre y todo y me dijeron que yo estaba perfectamente normal. Y que todo esto, me dijeron lo mismo que la ginecóloga, se debía al estrés de esta nueva normalidad. Y que había muchas personas presentando sintomatologías similares en cambios de la piel, el cabello, estado de ánimo o estado hormonal por esta nueva vida que estamos viviendo. Entonces yo quería decirte a ti que me estás viendo que si tú te sientes ahorita así, que si tú te sientes estresada, triste o simplemente sientes que andas de bipolar por el mundo o que estás teniendo problemitas con tu cabello, con tu piel, con tus hormonas, te quería decir que es normal. Yo logro entender con todo esto es que este es el estado de ánimo que tiene el mundo en general. Es como tener una sintomatología colectiva, ¿sabes? Es como por ejemplo, cuando tiembla en Ciudad de México, tú no estás asustado, tú como que sentiste el temblorcito pero no estás asustado. Pero nada más comienzas a ver cómo las demás personas se alteran, comienzan a gritar, más la bendita alarma de Ciudad de México que es horrible. Y de repente sientes cómo empieza a aumentar tu ritmo cardíaco y cuando te das cuenta ya estás igual de histérico que todos los demás. Aunque al principio tú no tuvieses miedo. Es como una histeria colectiva, ¿sabes? Como cuando por ejemplo también entras a una oficina y sientes el ambiente muy pesado porque todos están bastante estresados. Es algo similar. Es como que ahorita todos, no todos, pero la gran mayoría en el mundo traemos un estado de ánimo medio loco que entre miedo, nerviosismo, desesperación, constancio. Entonces todo esto, quieras o no, nos afecta a todos porque todos estamos conectados de determinada manera por energía o como tú lo quieras ver. Pero te puse estos ejemplos para que entiendas que sí, aunque a veces tu estado de ánimo puede ser de yo estoy calmada ante este temblor que está sucediendo ahorita en CDMX. Si los demás se empiezan a alterar y empiezan muy de locos, se te va a contagiar. Y parece ser que eso es lo que ha estado pasando en muchas personas, incluyéndome. Y la verdad que es normal porque la mayoría de nosotros hemos cambiado muchísimo nuestra manera de vivir con el simple hecho de que ya estudias o trabajas desde casa. Quieres o no, no es lo mismo que ver a tus amigos en vivo y en directo. Por otro lado, si hay muchas personitas que van a trabajar a sus oficinas, pero pues tienen que usar esta todo el tiempo. Y por ejemplo, no todos tenemos la posibilidad de comprar la mascarilla, máscara del mundo, que te oxigena y que entra y que te filtre el aire. No, entonces imagínate estar usando esto por ocho horas seguidas y que tú estés respirando todo el día tu propio dióxido de carbono, que a veces te cala la orejilla. Obviamente eso te cala, te cansa, es nefasto y obviamente tu estado de ánimo va a decaer, te va a dar más sueño, te va a dar más estrés. Pues porque la oxigenación la verdad es que no está siendo muy buena. Quieres o no también, no verle la cara a los demás, de que cuentas un chiste y nomás ves los ojillos así, pues todo eso da para abajo. Y pues además de todo eso que ya te conté, también me quedé pensando seriamente en una cosa que me da mucha curiosidad, que me gustaría saber ya qué va a pasar. Déjame preguntarte a ver tú qué piensas. Aquí en Latinoamérica y en España nosotros somos súper cálidos al abrazar o al conocer a otra persona, al saludarlo, más bien dicho. Les damos su súper abrazo, su beso. Yo me quedé pensando, imagínate si esto llegase a durar más de lo que nosotros pensamos, 2021, 22, 23. Esta es una pregunta para ti. ¿Tú crees que vamos a seguir siendo igual de cálidos al conocer o al saludar a otra persona así de abrazo y beso? ¿O crees que vamos a desarrollar un cierto deal al conocer a nuevas personas porque pues no sabemos si está vacunado o qué nos vaya a pasar? ¿Sabes? Eso me da muchísima curiosidad y me gustaría que me dejaras ahí en la cajita de comentarios tú qué piensas que va a pasar con esto. Porque realmente me interesa saber cómo tú lo ves. Entonces yo no me imagino, yo de verdad no sé qué va a pasar y me da intriga saberlo. Yo por lo personal te puedo decir que soy una persona súper, súper que me encanta saludarte. De un abrazo y de un beso bien dado porque, no sé, lo disfruto. Y además posiblemente este dato tú ya lo sabes por diversas fuentes. Pero es recomendable que tú des de 4 a 12 abrazos diarios para mantener tu cuerpo y tu estado de ánimo óptimos. Para que tú seas feliz necesitas de 4 a 12 abrazos. Y pues por eso yo estoy hacia ahorita porque pues... ¿Sabes? Por eso anda uno a cara todo triste. ¿Qué te puedo explicar, loco? Entonces, de verdad me gustaría muchísimo saber tu opinión porque yo no me puedo imaginar un panorama. Sinceramente yo no sé qué va a pasar porque somos países realmente cálidos. Pero puede que nos acostumbremos a la distancia social y puede que a la mayoría esto le agrade. Y eso que nos caracterizaba de ser tan cálidos, pues se pierde. Y pues con todo esto de tener el ánimo bajo, de no poder concentrarme en hacer lo que tengo que hacer. Estar estresada, de no poder dormir bien. Literalmente llegué a mi límite un día y me cansé. O sea, literalmente me cansé de estar cansada. Me cansé de estar triste, me cansé de no poder concentrarme, de estar de distraída. Y llegó un punto en el que yo dije, a ver mi hijita, ya. Si es esa nueva vida que vamos a tener, o te adaptas o mueres. Bueno, tal vez exagere con esta última parte. Así que con todo esto decidí hacer un cambio en mi rutina y posiblemente esto te pueda servir. Yo me la vivo pegada al celular, que llega una notificación a mi celular y yo ahí voy y me pierdo 4 horas. Entonces para evitar todo esto decidí que por cada hora de trabajo yo tomo 10 minutos de celular. Y por cada proyecto o tarea que termino, me recompenso con 30 minutos de celular. Es decir, TikTok, YouTube, lo que tú quieras. Pero esa es la modalidad y de hecho esa es una técnica que es de un cognitivo conductual. Para comentarte un poquito, es como una reprogramación a tu cerebrito, a tus tareas diarias. Que te va a ayudar literalmente a reprogramar tu cerebro para que reaccione de distintas maneras. Entonces si yo no me logro concentrar en una tarea, me estoy reprogramando casi casi por fuerza. A que por cada hora de trabajo que yo haga, yo puedo distraerme 10 minutos en el celular. Y por cada proyecto que termine, 30 minutos. Eso te puede servir. Y no, no es fácil. Te va a costar mucho trabajo, te vas a seguir distrayendo. Pero es constancia, es como que, pues es que si no lo hace, pues vamos a seguir en el mismo hoyo, ¿sabes? Y al menos yo ya me cansé de eso. No sé tú. Ahora, en cuestión de estado de ánimo también me pegó. Porque como yo ya les dije, a mí me gustaba mucho salir y ver el mundo. Pues ahora no se puede hacer con tanta libertad. Así que lo que decidí hacer es que, claro, con todas mis medidas de seguridad, unas 3 veces por semana, salir y recompensarme, ir a comprar una nievecita, ir a comprar una crepa, una hamburguesa. Entonces lo que yo hago es agarrar mi motonetita y con todas las medidas de seguridad ya me voy por mi nieve, ya me voy por mi hamburguesa. Y eso me sirve para que me dé el aire, para que me dé la vitamina del sol. Y obviamente, pues yo ya sé los horarios en donde pues no hay gente, ¿verdad? Y les juro que me ha tocado la heladería, que es a donde más seguido voy, solita. Entonces eso me ha ayudado mucho a que mi estado de ánimo se recupere. Ahora, en cuestión de energía, antes como les digo, yo me iba a caminar por la plaza, por el parque. Y pues ahora eso sí, no me gusta hacerlo porque ahí sí estoy más cerquita de las personas. En la motoneta, quieras o no, yo estoy con los coches y perdida y me puedo meter por calles donde no hay nadie. Pero caminar ya sí es un poquito más pesado. Pero aún así tenemos que sacar la energía que tenemos acumulada. Entonces, lo que yo hice fue levantarme más temprano y en la mañana y en la noche hacer 10 minutitos de ejercicio. O sea, nada más, 10 minutitos. Y tú puedes hacer esto también porque sí tenemos que sacar esa energía acumulada. Porque si no, nos vamos a seguir distrayendo con la primer mosca. ¿Qué pasa, sabes? Y si tú eres de esas personas que de plano dice, ay, ¿sabes qué? Es que me va demasiada hueva hacer ejercicio. Ponte a aprender una coreografía de TikTok. Te aseguro que esa te va a sacar pejos y toda la energía que traes. Y además puede que te guste y capaz que mañana ya eres una super TikToker, un super TikToker, ¿sabes? O sea, no necesitas una rutina de 40 minutos. Con que hagas un poquito de ejercicio para que saques esa energía que tienes acumulada y te puedas concentrar y dormir de mejor manera el resto de tu día, mejor. Todo esto llevo haciéndolo apenas un mes. Pero te lo juro que estoy súper feliz y por eso te lo quería compartir. Porque ya siento como mi estado de ánimo regresa a ser un poquito como era antes. Mi energía otra vez la siento un poco más estable. Me sigo distrayendo, sí, pero mucho menos que antes. Y yo no sé cómo explicarte que esto de distraerme en el celular para mí era muy importante. Porque me impedía hacer los trabajos que yo tenía que hacer en el día. Hasta cuenta que yo tenía que hacer un trabajo y me distraía tanto con el celular que no lo acababa. Entonces yo terminaba sintiéndome una inútil y una loser porque no hice nada y luego me deprimía. Y ya toda deprimida decía, pues ya no hice nada, al fin de cuentas ya no hice nada. Mañana me levanto temprano, mañana es otro día y mañana sí lo voy a hacer. Y pues al día siguiente otra vez me distraía, no hacía nada y se repetía el ciclo donde yo me sentía una inútil y una loser. Y estaba triste porque no salía de eso, o sea, te lo juro que era un ciclo horrible que yo tenía que romper, horrible. Y como a mí me está funcionando, realmente quise compartirte eso. Por si a ti te está pasando que tienes unos cambios de humor ahorita, que te deprimes mucho, que te estresas, que estás de distraída, de distraído, sin poder concentrarte en lo que realmente necesitas hacer. Para que entonces te des cuenta, uno, que no estás solo. Que muchas personas nos estamos sintiendo así. Y dos, que si esta va a ser nuestra nueva vida, tenemos que tomar las riendas de esta y cambiar la rutina. Porque posiblemente antes tu cerebro estaba acostumbrado a pensar que si estabas mucho tiempo en casa era triste, porque no había plan, porque no había nada que hacer. Y entonces eso hace que pues literalmente te empieces a sentir deprimido, triste, decaído, estresado, bla, bla, bla. Y si tú cambias esto, si tú le dices a tu cerebro, oye, estamos más tiempo en casa, no vemos a nuestros amigos face to face como desearíamos, pero esto también está bien. Entonces si tú haces eso, vas a ver cómo poco a poco vas a recuperar tu ánimo, te vas a concentrar más. Y pues bueno, el chiste es que pues si ya estamos vivos, pues vivamos lo mejor posible. Sé que este es un video muy diferente a los que yo suelo hacer, pero de verdad les juro que tenía muchas ganas de contárselos. Uno, para desahogarme con ustedes, que vean que pues yo también he pasado por momentos súper feos en estos días. Y dos, porque si esto sirve para ayudar aunque sea una sola persona, pues lo quiero hacer. Y tal vez este cambio de rutina que yo hice te motive a hacer un cambio de rutina para ti, ¿vale? Muchas gracias por ver, chingos, los quiero mucho y les mando un enorme abrazo. ¿Me regalas tu bonito like, please?